Muy buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Siempre con mucho gusto para todos vosotros. Vamos a hacer una predicción con los consejos de los ángeles, alcángeles del tarot de los ángeles para vosotros, los amigos de Acuario. Vamos a ver qué consejos tienen para vosotros, que luego le pasaríamos al tarot, la verdad sí. ¿Qué consejos tienen los ángeles del alcángel para vosotros en estos días? Entonces, tenemos ya la semana empezada por el 21, que es el 21 de noviembre. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas para vosotros, los amigos de Acuario, en consejos de los ángeles, en consejos de los alcángeles. Vamos a sacar cinco cartas. Tres, cuatro y cinco. Vamos a ver qué consejos tienen estas cartas para ti. La primera carta que nos habla es de fuera cargas. Tienes que ir aprendiendo a soltar cargas. Cargas del pasado, cargas del presente. Cargas que incluso son adoptadas. O sea, que ni siquiera son tuyas, pero las adoptas porque tú empatizas con los demás demasiado. Pero el consejo del 10 de gravedad te está diciendo que hay que soltar cargas. ¿Vale? La siguiente nos habla y nos dice toma el control. El alcángel de Chamol te dice que tomas el control en algo que te preocupa o en algo que tienes que estar presente y quizás se lo estás dejando a otras personas o a otras personas lo están llevando. Pero como consejo te dice que en este momento en esto tan importante para ti es que tomes el control sobre todo. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra carta. Más también. Cambios. Cambios de repente. Nos dice el caballero de Milón. Nos dice que vas a hacer cambios de repente. Bueno, quizás a lo mejor tienes que hacer una acción y todavía no habías visto el momento y una llamada, un mensaje, una acción de otra persona puede cambiarte un poco los planes. Pero es un cambio que tienes que hacer con mucha rapidez. ¿Vale? Yo aquí también me apoyaría mucho en la decisión de decir me tengo que ir de un sitio pero todavía no sé qué voy a hacer, si me voy o no. Y a lo mejor esa persona que tienes un contrato de trabajo, tienes un contrato de vivienda, no sé, es como decir ya no le puedo tener más el contrato, ya se tiene que ir o ya hay un cambio así. Más o menos. El 3 de Rafael nos está hablando de muchas cosas. El 3 de Rafael nos habla de que si estás en una relación y estás dudoso o dudosa de que si esa persona te quiere, te está diciendo que sí que te quiere, te quiere con amor, te quiere con salud. Te pide y te da también salud y va a mejorar sobre todo. Una salud mejorada. También nos habla de juntarse con personas y de vivir con personas incluso también para motivos o van a venir motivos para celebrar. Cosas que hay que sanar para celebrar, nos diría también. La siguiente carta nos habla de, nos dice, todo marcha bien. El arcángel Jeremiel te dice que todo marcha bien. Tienes al lado la rueda, la rueda de la fortuna y te está diciendo que todo marcha bien, que no te preocupes tanto. Porque tú eres una persona que cuando te preocupas es obsesivamente mucho. También lo diría. Ahora, otro consejo más. Uno más me dice para Acuario y te dice enamorarse de verdad. Bueno, quizás a lo mejor Acuario, si no te has enamorado de verdad todavía, va a llegar la persona idónea para enamorarse, para que sepas lo que es el enamoramiento y lo que es la parte pues quizás que no has conocido todavía. Sea la edad que tengas, la situación que estés viviendo o por lo que hayas pasado. También lo diría. Bueno, estos serían los consejos que los arcángeles y ángeles quieren siempre darte como no para tu bien, para tu línea de vida divina. Vamos a ver. Vamos a preguntar al tarot ¿qué viene para esta semana para ti, Acuario? Vamos a ver, Acuario, ¿qué viene para ti? Vamos a ver. ¿Qué viene para Acuario en esta semana, por favor? ¿Qué viene para Acuario en esta semana? ¿Las energías de Acuario? Vamos a ver. ¿Las energías de Acuario? Bueno, tenemos el 4 de Bastos, nos habla de celebraciones. Nos habla de celebraciones, pero también nos habla de que cuando vaya a llegar esa celebración o esa reunión o algo que tienes que juntarte con más personas, hay algo que como que entorpece o atrasa. Hay algo que pasa en el entorno que o no va la gente que tenía que ir, en fin, algo pasa que esa celebración no es tan grande como en principio se pensaba también. Tenemos a la reina de espadas, la mujer de hielo, ¿no? Y tenemos la muerte, tenemos el cambio, 180 grados de cambio radical que va a hacer con la reina de espadas. La reina de espadas a lo mejor hasta ahora estaba como siempre como en posición de yo estoy siempre mirando, observando a las personas antes de que me vayan a hacer daño, antes de que me digan algo, como adelantarse a los acontecimientos. Y con el cambio radical como que te va a pillar un poco como como todo va a ir todo muy deprisa en alguna gestión y ese va a ser tu cambio. El cambio va a ser que de tenerlo como más o menos como te gusta a ti y controlarlo más o menos todo vas a perder un poco el control y que lo vas a tener sí, pero más deprisa porque los acontecimientos requieren de que vayan las cosas más deprisa. Eso es lo que nos diría también. Tenemos el diablo que no es mala influencia porque nos está hablando de la reina de rastro, nos está hablando de una mujer trabajadora, una mujer que puede ser empresaria, una mujer que como que lleva dos casas o tiene un negocio, en fin, es una emprendedora, es una luchadora y no para, tiene como el bastón de mando. ¿Qué pasa? Que nos habla también de una persona que a lo mejor si estás en una relación o intentas conocer a alguien como que tu manera de ser o tu manera de espiarte como que le das un poco de miedo a la otra persona. Miedo porque te ven muy fuerte o porque te ven muy alta en tu manera de pensar o entonces como puede ser que te vean con mucha proyección y te tengan como un poco de miedo para salir contigo o querer tener una relación contigo también. ¿Qué más nos dicen las cartas? Acuario. Bueno, tenemos la torre, aquí hay algo que se ha roto, ¿vale? Se ha caído, mejor dicho. Bueno, para algunos de vosotros algo se ha caído porque estando con el 9 de oros que el 9 de oros nos dice que es pues es la culminación de muchas cosas como que si ya has estado un tiempo trabajando o has estado un tiempo con alguien o has estado un tiempo con un negocio, en fin, algo que llevaba mucho tiempo y por circunstancias ha roto y todo lo que creías tú que tenías como que se ha desvanecido, ¿vale? También puede ser. Y tenemos la carta del colgado y ¿qué ha pasado? Con la carta del colgado nos está hablando de que todo se ha parado, que todo se ha parado o tú te has parado, mejor dicho, ¿vale? O tú, tú te has parado pero lo demás sigue, la vida sigue, las personas van cada una a la suya y ¿qué te tienes que poner? Es a trabajar otra vez en ti, ¿vale? Por lo que se haya parado, por lo que se haya roto, tú tienes que volver a trabajar en ti porque estás con el 5 de oros, el 5 de oros nos está hablando de que quizás a lo mejor el motivo es eso que estás trabajando o estabas trabajando y has dejado de trabajar, estabas en una vivienda y has dejado la vivienda, o sea, es como un alto, estabas arriba y ahora estás como abajo y eso, pues claro, tú no quieres sentirte así, te sientes como que pues que has perdido algo en el camino y eso te hace sentir como que no has hecho bien, como que ¿dónde estaba yo? Como que no me he dado cuenta de estas cosas, como atormentado un poco, ¿no? Sí, atormentado y con ansiedad también porque el 9 de espada nos está hablando de ansiedad de no dormir bien por las noches, de como culparte de cosas que han pasado, muchas culpas te estás echando, entonces cuidado porque esas culpas pueden llevarte a solo, como absorberlo tú todo y así no es, tienes el sol porque el sol sale cada día para todos, para todos, ya no tienes, y mira, tienes el sol y tienes el as de oros, el as de copas, perdón, tenemos al santo grial, el santo grial es el amor por encima de todo, o sea, quiero decir, aunque tú tengas un mal momento en la vida, un mal paso, para ti va a salir el sol igual que para todos, no te sientas desgraciado, no te sientas como que a ti no te ayuda nadie, tú tienes tanta ayuda del universo como cualquiera, pero más todavía del as de copas nos representa lo que es el santo grial, el mundo espiritual, ¿vale? para las personas que crean. Acuario, lo voy a dejar aquí porque me estoy quedando un poquito de ese post y no quiero estar peor de la voz, así que lo vamos a dejar aquí. Acuario, te mando un besito muy grande y nos vemos en próximos videos. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you for that.